La avioneta despega desde Tirúa y en tan solo 15 minutos tiene su arribo a Isla Mocha, siendo este la única alternativa para los turistas que desean visitar los parajes que ofrece este territorio insular. Hermoso viaje para contemplar desde las alturas el paisaje de la región, pero eso ahora cambió gracias al aporte de una empresa privada y el apoyo de Corfo, y luego comenzó a operar la lancha La Mocha Dic con la idea de mejorar la oferta turística. Para nosotros es muy bueno porque vamos a tener acceso a traer nuestras cosas y el turismo los va a hacer muy bien porque igual nosotros tenemos acá, llega turista pero no tanto. Para las personas que la van a necesitar, que en el fondo también va a ser mi familia, que viven en el Conti, que le llamamos nosotros, que en el verano vienen para acá y tienen que pagar elevada suma de dinero en los aviones particulares. La embarcación cuenta con capacidad para 10 personas, 7 toneladas de carga, con un costo de 15 mil pesos y un tiempo de viaje de una hora y media, lo que mejora considerablemente las opciones de los habitantes de Isla Mocha de traer sus productos. Es súper bueno porque cuando uno viaja hay un cierto porcentaje de carga que uno puede traer en el avión, entonces uno tiene que venir con las cosas precisas, entonces ya habiendo una barcaza y que te puede traer carga, es un puerto súper bien. Para nosotros es importante dentro de los instrumentos de turismo, dentro de los productos de turismo que se ofrecen en el Evo y La Mocha, esta nueva conectividad marítima con esta lancha, que tiene un sentido totalmente turístico, pero que va a ayudar también a conocer mucho más la isla. Un paraje maravilloso en la provincia de Arauco, donde esta embarcación desmitirá un viaje a la semana y se espera que en octubre se aumente a dos, considerando la temporada alta en verano, para así apreciar los hermosos paisajes de la Isla Mocha. Gracias por ver el video.